Positivo. Estás embarazada. Mis papás me van a matar. Adamaris, los estudios arrojan otro resultado. Algo mucho más preocupante que tu embarazo. ¿Qué? Saliste positiva para VIH. VIH, no entiendo. Eres portadora del virus del SIDA. ¿SIDA? Pero si yo solo he estado con mi novio Amar y fue una vez. Lo que callamos las mujeres. ¿Está, Omar? No está. Tú eres hija de Teodoro, ¿verdad? Sí. Tú eres una de las que anda con mi chamaco. ¿Una? Yo soy su novia. Ah, su novia. Eso dicen todas. Pero no está. Regresa por donde viniste, muchacha. ¿Pero a dónde fue? Se fue al DF. ¿Al DF? Sí, se fue al DF. Dijo que iba a un mercado del oriente o algo así. ¿Pero a dónde iba a trabajar o qué? Te estoy diciendo que un mercado que no entiendes. Ya vete. Pero es que necesito hablar con él. ¿No le dejó algún teléfono o algo? No me dejó nada. No estés molestando. Estoy muy ocupada, niña. Órale, llégale. Llégale y no lo busques más. Vete. Lárgate. Olvídate de él. Órale. Adiós. ¿Cómo voy a poder olvidarlo? ¡Casemira! Ya voy. Órale. Ahí ponlo. Ahí está. Mija. Ya llegué. ¿Y qué te dijo el doctorcito del dispensario? ¿Por qué has estado tan débil y con tanto vómito y mareo? No es nada delicado. ¿Y ahí traes los resultados? Sí, si quieres te los enseño, mamá. ¿Y para qué, mija, si yo no sé leer? Pero yo te creo. ¿Qué tienes? Lombriz. Me voy a tener que desparasitar. Ay, menos falta. Yo ya estaba bien preocupada. ¿Por qué? Bueno, pues el tal Omar tiene su fama, mija. Mamá, ¿cómo si no me conocieras? A ver, a ver, ¿qué tan chismea? Nada. La niña me estaba diciendo lo de los resultados que le dio el doctorcito. ¿Y? Lombrices. Lombrices. Bueno, mija, porque si me sales con tu chistecito, yo mismo te mato. ¿Cómo dices eso, viejo? Si la niña apenas es una niña que ni novio tiene. Ay, Dios mío, mujer, por el amor de Dios. No me digas que ahora necesitas novio para salir con tu chistecito, ¿eh? ¿Viste bien? Mira, ya lo decía mi padre. Si tu hija te sale embarazada, en lugar de pegarle, mejor mátala. Porque solo así se limpia la deshonra. ¿En serio me matarías por eso? Ay, mi hijita. Fía lo que sí. Así que ten mucho cuidado, ¿eh? Te cuidas. Estás loco. Ahorita nos vemos, mi amor. Sí, papá. Tu padre quiere ir a la cantina y me voy con él para que no se meta en problemas. Ya ves, el otro día que se agarró a golpes, casi medio lo matan. Sí, está bien. Pero, ¿qué tienes, mi hija? Nada. ¿En serio no tienes nada? Sí, no es nada. Bueno, no tardamos. Te acuestas temprano para que mañana vayas a la escuela, ¿eh? Con cuidado. Sí. Me tardo, mi amor. Me tengo que ir, si no, mi papá me va a matar. Omar tiene que saber que estoy embarazada. Que él me contagió el SIDA para que no contagie a nadie más. ¡Órale! ¡Ay! ¡Ay! Perdón, ¿por qué no te pones abusada? Todo por venir, papá, andamos, Oscar. Sí. ¡Chale! Perdóname, te ayudo a recoger. Mínimo, ¿no? Tú no eres de por acá, ¿verdad? No. Yo soy de Puebla y vine a buscar a una persona. ¡No! ¡Por eso nunca me ha... ¡Por eso te salió sin esta marca! ¡Porque nunca me haces caso! ¡Ya, cálmate! Mira, no es una cosa. ¿Estás seguro que ese esculcro se le agarró con ese baboso? ¡Que no, eso no! ¡No! ¡No! ¡Qué casualidad que desaparecieron el mismo día, ¿no? No, dicen que el Omar se fue un día antes, fíjate. Mira, escúchame bien, escúchame. ¡Y ya deja de llorar, por amor de Dios! Voy a buscar a esta mala y cuando la encuentre... La voy a matar, ¿eh? ¡Estás loco, viejo! ¡Estás bien loco! ¿Aquí? ¿Qué pasó, doña Leti? ¿Se va a mochar o qué? Sí, pelón, ahorita los atiendo. Pero es que yo no tengo con qué pagar. Yo invito... ¿Invitarme? Sí, pero es ciego que casi no te paguen lo que traías. Pero me pagaron. Además, entre viejas tenemos que echarnos la mano. ¿Entre viejas? Simón. ¿Es en serio? No inventé. ¿Es que yo creí que tú era... ¿Que era vato? No. ¿Pero por qué te dicen el pelón? Yo escuché así en varios puestos. Es que de chavita tenía el pelo bien cortito. Y me decían pelona. Pero dicen que parezco más hombre que mujer. Y luego, hasta trancasos me agarro con otros diableros. Por eso. ¡Qué chistoso! Me llamo Pánfila, pero me late que me digan el melón. Yo me llamo Adamari. Órale, ese nombre es una rechazo. Pelón, por hecho. Gracias. Y tú hablas muy chistoso. Y tú sonríes bien bonita. ¿Y ahorita dónde la giras o qué? Pues pensaba quedarme aquí hasta mañana y buscar a la persona que te conté. ¿Aquí en el mercado? No manches, es bien peligroso. ¿Por qué? Porque duermo aquí. La banda está bien gruesa acá adentro. El ambiente es muy machizo. Mejor vete a otro lado. ¿Qué? No tengo a dónde ir mi dinero. Bueno, quédate conmigo. Pero eso sí, te tienes que poner bien abusada. Porque si no, así te va, mi chava. Sí, lo que digas, está bien. Ok. Bueno, hay que acabar de comer primero, ¿no? Gracias. Oye, no inventes. ¿En serio aquí duerme? Simón, nada mejor que dormir cerca de la chamba. Así no da la flojera. ¿Y él quién es? También duerme aquí. Tú tranquila, no te va a hacer nada. Ella me conoce. Bueno, vamos a dormirnos, ¿no? Sí. Ten para que te tapes. Gracias. ¿Por qué tan desesperada por ese cuate? Es que estoy embarazada. No manches. Él no lo sabe. Por eso vine a buscarlo y necesito decirle otra cosa muy importante. ¿Qué? No, que eso no te lo puedo decir así, de la nada. Está bueno. Nada más acabo con esta marchanta y nos vamos a almorzar. Yo invito, ¿va? Mejor dime cómo me puedo ganar unos centavitos. Eh, pues yo las marchetas con sus bolsas. Va, lento. ¿Quiere que le ayude? Oye, niña, ¿me puedes ayudar? Sí, claro. Nada más apúrate que traigo prisa y no vayas a lastimar nada porque me lo pagas, ¿eh? Sí. Apúrale. Ay, qué niña más lenta. Señora García. Pero señora me trajo vueltas y vueltas. Sí, y de seguro te dio muy poca propina. ¿Cómo sabes? Porque yo le he ayudado. Es especial. Sí, tiene su carácter. Es que está amargada, como nunca se casó. A su edad, bueno, está joven, pero soltera. Está como enojada con la vida. Se dedica a vender casas y se ve que no le va nada mal. Pero es bien coda. A todas las marchantas siempre les anda regateando. Oye, pobre señora, le han de zumbar los oídos de tanto que hablamos de ella. ¿Pobre? Es una canija. Y... ¿Qué te pasa? No, está bien. Es un dolorcito, pero ahorita se me pasa. A lo mejor es tu chamaco que ya está pateando y toda la cosa. ¿Cuántos meses tienes? No sé. ¿Qué, nunca has ido con un doctor? Sí. Y, bueno, es que solo fui con el que me dijo que estaba embarazada, pero ya se me está pateando. ¡Au! Espera. ¡Au! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Me dolió mucho! ¡Au! 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 Voy por una ambulancia. No, 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 espérate. En verdad ya se me está pasando. Sí, de seguro te quedé algo mal al estómago. Pero te ves muy sana. La gente de afuera siempre es muy sana. Sí, cómo no. Oye, mejor, mejor ayúdame a buscar a Omar, ¿sí? Vamos al otro mercado. ¿Omar? Sí, él, él es el papá de mi bebé. Pues, la mera verdad, no creo. Es peligroso. ¿Por qué? Todos cuidamos nuestro territorio. Y si vamos a otro y se enteran que somos de esta, ya se nos tratan de pebar. Bueno, ¿qué tal si no se enteran? No te creas, luego nos conocemos bien. Bueno, ok, no me quieres ayudar, está bien. Dame la dirección y yo voy sola, por favor. No, ¿cómo sola? Ni de chiste. Mejor deja de ver que se me ocurre mañana y vamos. Gracias. Pues, sí, ¿verdad? Para la familia. Claro. Falta una. Sí, aquí está. Gracias. Que tengas buen día. Gracias, igual. ¿Y a ti qué te pasó? Pues, me tuve que disfrazar de vieja para que vayamos a buscar a tu mamá. Le pedí prestados los trapos a la doña del puesto de ropa. ¿Sabes? Te ves muy bonita así. Te deberías de vestir siempre y con esas ropas. Ya no te burles. Y mejor vámonos antes de que la banda me vea así. Vámonos. Te ves bien. Me duelen harto las patrullas. Esto de caminar con tacones no es natural. Además, tanto caminar y para nada. Puercos. Nada más se la pasaron gritándome de sandeces. ¿Qué piensas? Que a lo mejor yo nunca voy a encontrar a mamá. Pues, pero para él. Él se pierde el chance de estar al lado de una mujer tan bonita como tú. De tener a su hijito. De hacer una familia. Él pierde. Ya mejor dale vuelta a la hoja. Olvídalo. Que no puedo. Tengo que encontrarlo. Hay muchos que darían todo por estar a tu lado. De tener un hijo contigo. De hacer una familia. Si por mí fuera, yo me haría cargo de ti. De niño. Nada me haría más feliz. Perdóname. Es que la neta, en estos días está agarrado con mucho cariño. Y no creas que me estoy aprovechando de la situación o algo así. Desde que te vi. Mira, ya. Lo único que yo puedo hacer por ti es agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Pero yo no puedo estar con alguien más. Bueno, eso a lo mejor lo hice ahorita porque te sientes herida. No es eso. Es que hay otra cosa. Es que solo te gustan los machines. Ya viste que sin estos trapos y estos tacones puedo ser bien hombrecito. Más que ese que no te quiere cumplir. No, es que yo ya no voy a poder estar con hombres ni con mujeres. Nunca. ¡Adamaris! Entiendo, señora. Lo que pasa es que hay muchas personas interesadas en el departamento. Me comunico en una hora, entonces. Perfecto. ¡Auch! ¿Qué te pasa? Me duele mucho, pero ahorita se me pasa. ¿Qué tienes? Me duele mucho el vientre y siento que estoy sangrando. ¿Pero por qué vas a estar sangrando? Porque estoy embarazada. Ay, niña, que qué bárbara. A ver, ven. Te voy a llevar con un amigo mío que es ginecólogo para que te revise. No, no hay mucho. Ven, 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 por favor. Bueno. Gracias por venir. La verdad es que pensaba llevarla a tu consultorio, pero me dio miedo que algo le pasara en el camino. Hiciste bien, ¿verdad? Haberte desplazado a una distancia mayor hubiera sido contraproducente, incluso riesgoso. Lo que la niña necesita es tener reposo absoluto. ¿Pero por qué, doctor? Lo que tuviste fue una amenaza de aborto. ¡Mi niño! ¿Me decías que trabaja en un mercado? Sí, sí, cargando bolsas, pero yo no sabía que estaba embarazada, si no, ni se lo hubiera pedido. Pues, en efecto, la amenaza de aborto es elevada. ¿Sabes, hija? Ahora ya no puedes hacer el más mínimo esfuerzo, ¿entendiste? Pero si no trabajo, ¿cómo, cómo? Bueno, supongo que el papá del bebé se puede hacer cargo. Ni siquiera sabe que estoy embarazada. Por eso vine al DF, a buscarlo para decirle. ¿Así que no eres de aquí? Pues, ¿en dónde vives o con quién? En el mercado, en unas bodegas con unos amigos. Mira, ya que te sientas mejor, lo mejor es que regreses a tu casa. No, si mis papás se enteran, me matan. Pero es que no puedes seguir viviendo en esas condiciones. Eso no es bueno para ti y mucho menos para el bebé. Es que no puedo. Tengo una misión que cumplir. No puedo dejar que pasen más días sin que Omar sepa las cosas. Berta, necesita quedarse días aquí en tu casa. en mi casa, pero yo ni la conozco. No se moleste. En cuanto me sienta, mejor me voy. Berta, por favor, entiende. Está delicada. Necesita quedarse más días. ¿Qué tal que es un teatrito y nada más quiere robarme? No, no, no. Yo sé que no está mintiendo. Mira, por favor, como profesional y sobre todo como amigo, dale así lo que se quede más días y ya que esté mejor que pase la amenaza de aborto, pues, que se vaya a un asilo, no sé. Es que yo... Bueno, está bien, pero solo unos días, por favor. Si no quiere, no. Soy una mujer muy ocupada, hijita. Pero está bien, quédate, pero en cuanto te sientas, mejor te vas. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. ¿Dónde vas? Pues, a dar la vuelta, voy a visitar a la vecina. Ah. Vas a buscar a aquella, ¿verdad? Pues sí, porque sea como sea, pues, es nuestra hija. Mía ya no lo es. Ella se fue. Esta ya no es su casa y para mí como si estuviera muerta, ¿lo entiendes? Es que eso no es cierto. Yo misma fui a la casa del hombre con el que tú dices que se fue. ¿Y? Su mamá dice que él se fue solo. Es más, que la niña también fue a buscarlo. Ay, Teodoro, no podemos dejarla que ande ahí por las calles sola. ¿Y por qué no? ¿Eh? Ella lo decidió así. Tantas ilusiones que teníamos con la chamaca. ¡Y mira! ¡Mira cómo nos sale! Arrastrada y rogona. Pues, si tú no quieres, déjame a mí ir a buscarla. ¿Y qué? Si la encuentras, ¿qué? ¿La vas a traer para acá? Pues, sí, claro. Esta es su casa, ¿qué no? Escúchame bien. Si sales de esta casa, olvídate de que tienes marido y de que esta es tu casa. Tengo que irme a trabajar. Quedé muy formal de enseñarle un departamento a una pareja. Se dedica a vender casas, ¿verdad? Sí. Soy la mejor vendedora de bienes raíces del Distrito Federal. ¿Vende casas o raíces? Ya no entendí. Ay, niña, de veras que no sé de qué cerro te bajaron a tamborazos. Por el bien de ese niño que viene en camino, debes ponerte más viva, ¿eh? Perdóneme si soy medio mensa. Es que nada más si seas a tercero de primaria. ¿No sabes leer ni escribir? Sí. Bueno, lo básico. Ay, no puede ser analfabeta, embarazada, abandonada. ¿Qué va a ser de ti? Bueno, me voy. Cualquier cosa que necesites, la tomas, pero la regresas y la pones donde estaba, ¿ok? Sí, no se preocupe. No soy ninguna ladrona. Eso espero. No te preocupes, mi vida. Todo va a estar bien. Mami, te cuido. Yo creo que yo tuve la culpa. ¿Es que lo hiciste? La asusté. Yo solo quería ayudarla. Que estuviera bien. Y ahora, quién sabe en dónde esté. Búscala, pelón. Búscala. Ay, qué susto. Me olvidé de que estabas aquí. Si quiere, me quito para que se acueste. No, no, no. No te muevas, no hagas esfuerzo. No vaya a ser que te pase algo y te tengas que quedar más tiempo aquí. En cuanto me recupere, me voy. Sí, sí. Ya lo dijiste antes. Bueno, voy a prepararme un café. ¿Quieres uno? No creo que sea prudente que yo tome. Claro. Tu embarazo. Yo como nunca pasé ni voy a pasar por esas cosas. ¿Usted no tiene hijos? Ay, no, no, no. Toco madera. No soporto a los niños. ¿Por qué no le gustan? Me gustan, nada más que son unas máquinas de hacer pipí, popó, lloriquean todo el santo día. ¿No tiene sobrinos o algo? Bueno, los hijos de mis primas. Yo no tuve hermanos, soy hija única. Yo también soy hija única. Es difícil, ¿no? Se siente muy sola. ¿Yo? No. Se sienten solos los que no hacen nada, los que están de ociosos todo el santo día. Pero, ¿sabes? Yo soy una mujer muy ocupada de negocios. No hay tiempo para la soledad ni para pensar en tonterías. Voy a mi despacho a terminar mis pendientes. ¿Pero qué haces de pie? Es que me sentí mucho mejor y quise prepararle el desayuno. Ni me voy a estar en su caso sin hacer nada. El doctor dijo que es peligroso que estés de pie. Pues sí, pero ya me sentí mejor. Mire, aquí está. Es poquito porque fue lo único que encontré en el refri. Así que cocinas. Ya está el agua para el café. Está caliente. ¿Y quién te enseñó a cocinar? Mi mamá. Allá en Puebla se cocina desde chiquita. Te enseñan a hacer tortillas, salsas, huevos, de todo. Mira, yo no sé preparar más que café. Lo demás lo prefiero comprar hecho. Como que cocinar para una sola, como que no. Por eso el refrigerador siempre está vacío. ¿Y sus papás? Murieron hace mucho. Pero hay cosas de las que no me gusta hablar. Ni menos con una desconocida. Así es que te voy a pedir de favor que no estés indagando en mis asuntos, ¿sí? Sí, perdón, yo no quería hacer algo. Mira, el tiempo que pases aquí que solo sea para lo necesario, ¿eh? Nosotras no somos ni familiares, ni amigas, ni nada. ¿Te quedó claro? Pero ya está el desayuno. Ya se me fue el hambre. Me gustan las caricaturas. A mí también. Bueno, en tu caso está bien, eres una niña. Pero yo no soy tan joven como para andarme riendo de ellas. ¿Sabes? Yo no creo que seas lo suficientemente grande o joven para reírse. Mi mamá dice que la risa es el alimento de la vida. Ahora entiendo por qué luego me siento como desnutrida. Oye, y hablando de tema a la que cada día veo más pálida es a ti, yo creo que le voy a pedir al doctor que te revise otra vez. No, no es nada. Seguro es por lo del embarazo. Nada más. Pero como que la ropa tampoco te ayuda mucho, ¿eh? Es que es lo único que tengo. A ver, párate. Yo debo de tener algo que te puedo prestar. Pero son pocas cosas, ¿eh? No sé si sean la talla, pero te pueden servir. Prestadas, ¿eh? ¿Me viste? Mira, no te quedó tan mal mi ropa. Qué bueno que la guardé. Sí, ¿verdad? Ay, hoy tuve un buen día. Cerré una venta excelente. Qué bueno. Me da mucho gusto, señora. Pasé por accidente por una tienda de esas de embarazadas. Te traje algo. No se hubiera molestado. La verdad es que me molesta más tener que prestarte mi ropa. Además, estaba en ofertas cualquier cosa, mira. está muy bonito. Muchas gracias. ¿Sabe? Es lo primero nuevo que tengo. Muchas gracias. Déjalo así. No veas cosas donde no las hay. Las compré porque no quiero que uses nada mío. No por otra cosa. Gracias. ¿Cómo me veo? Pues mejor que con las garras que traía, sí, ¿eh? Muchas gracias. ¿Recuerdas lo que hablamos al principio? Sí, que cuando me sintiera mejor me fuera. Pues yo ya te veo mucho mejor. Si es lo que usted quiere, me voy ahorita. No. En realidad, quería decirte que no te apures, que te puedes quedar más tiempo aquí. ¿Es en verdad? Muchísimas gracias. No sabe lo feliz que me hace. ¿Sabe? Creo que ya me agarro un poquito de cariño. No, 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 nada de eso. Solo significa que me gusta tomar el café acompañada. No te confundas. Déjeme dar un abrazo, ¿sí? Espero no haberte echado la maldición. ¿Por qué? Porque a todo lo que quiero siempre le pasa algo. Por eso prefiero estar sola. No creo que este sea el caso. ¿Sabe? Tengo algo muy importante que decirle hace unos días. Te escucho. ¿Qué pasa? Adamares, espérame. ¿Te duele? Ven. Ven, mi amor. Ay. Pues, no hay evidencia de alguna enfermedad y los desvanecimientos son comunes durante el embarazo. Esa mala suerte que me cargo. Ya sabes, esa de comenzar a tenerle cariño a alguien y que le pase algo. te he repetido muchas veces, ¿verdad? Esas son imaginaciones, suposiciones tuyas, por favor. ¿No estás viendo? No, señora. Usted no me echó ninguna maldición. Perdóneme. Perdóneme, por no haberle dicho yo antes, pero es que no sabía qué hacer ni a dónde ir. ¿Qué pasa? Es que yo tengo el virus del CIR. Por eso vine a la Ciudad de México a buscar al hombre que me embarazó, que me contagió. perdóneme, pero es que no sabía qué hacer. No. No creo que tengas, Ida. No lo creo. La verdad, perdóneme por no decirle, pero tenía miedo a que no me quisiera a ganarme su desprecio. Eso siempre pasa con las personas que estamos enfermas. No, 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 Adamarius, escúchame bien, estás equivocada, hija. Mira, hay lugares en los que dan apoyo, te escuchan y te tratan como lo que eres, una persona completamente normal. Claro, en una situación especial. He trabajado en lugares así. ¿De qué lugares hablas? Pues está, por ejemplo, la Casa de la Sal. Es una institución en donde brindan apoyo en todos sentidos a las personas que están infectadas con el virus del VIH, incluso también a sus familiares. Así que, Adamarius, escúchame, tienes que ir ahí a la Casa de la Sal por tu bien y por la salud de tu bebé, porque es muy probable que también está infectado. ¿Me prometes que vas a ir? ¿Qué? 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 Íbate a la camioneta. Ahorita te alcanza. ¿Usted no es por acá? ¿Verdad, amigo? No lo había visto. Pues sí, échame a la Central del Oriente. Pero, pues, como las cosechas ahorita andan muy bajas, pues, me mandaron para acá a surtirme. ¿Y... tú eres vieja o qué? Soy mujer. ¿Qué no ves? Mira, así te ves mucho mejor. Quieto, que contagio. Uy, qué arisca, me saliste, mi reina. Pero, pues, a mí no hay una que se me vaya viva. Pues esta sí, porque a esta yegua no le pasan los rancheritos y menos los montaperros. Uy, me saliste del otro bando. Pues, ni hablar. Esas son las cosas de por acá. En Puebla que ibas a andar viendo a una mujer así. ¿Puebla? Ajá. ¿Puebla, Puebla? Pues sí, de ahí me lo soy. ¿Por? Es que hace tiempo conocí a alguien de allá. Sí, seguro. Andamos por todos lados. Pero, bueno, morro, morra, lo que seas. Voy a echarme un chesco mientras acabas de cargar. Quizá me ayudas y te ando dando hasta una propinita. ¿Puebla? 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 ¿Hablo, Omar? ¿Quién es? ¿Omar? Sí, ando acá en la central. Yo no estoy enferma. Entonces, ¿a qué viene? Es que mi hija vino a verlo el otro día. Aquí vienen muchas pacientes, señora. ¿Cuál es el nombre de su hija? Adamaris. Ella vino para acá y, pues, después de ese día ella desapareció. Se fue de la casa y ella nos dijo que tenía solo lombrices y pues, yo quiero saber la verdad. Sí, sí, me acuerdo de ella. Debo ser muy sincero con usted, señora. Sí. Su hija estaba embarazada. Dios bendito. Por eso yo decía que mi hija se había ido por algo de la casa. Se fue a buscar a ese muchacho. Estuve esperándola. El embarazo de su hija es de alto riesgo. Hay, hay algo más que debes saber sobre ella. Sí, sí. En Casa de la Sala albergamos a niños huérfanos que viven con VIH. También brindamos atención y ayuda médica, psicológica y hasta espiritual a jóvenes y adultos, obviamente también a sus familias. Pero, yo soy menor de edad y mi bebé, su papá me contagió. Seguro él también está enfermo. Lamentablemente la mayoría de los casos así es. Pero bueno, a mí me gustaría que hiciéramos los estudios pertinentes. Casi todos los niños que tenemos en Casa de la Sala han sido contagiados de esa manera. Sin embargo, hay que hacer esos estudios. Y bueno, me gustaría invitarte para que platicaras con una de nuestras psicólogas y ella te explicara más o menos cómo podemos ayudarte. ¿Te parece? Adamaris vive conmigo. ¿Hay algún problema si vamos y venimos cuando sea necesario? Bueno, mi niña, nada más te voy a pedir una cosa, que no me vayas a faltar a ninguna de tus citas ni de tus terapias, ¿ok? Eso, velo por hecho. ¿Le parece bien si llenamos los papeles para que empecemos a recibir la ayuda lo antes posible? Perfecto. Esta niña y yo tenemos mucho que hacer. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Vivir? Bueno, siendo así no se hable más del asunto. Vamos, por favor. Gracias. Ahorita tengo una misión muy importante contigo. No deje de hacer esas cosas solo por mí. ¿Sabes qué, Adamaris? Te voy a ser muy sincera. Hace mucho que no me sentía tan bien, con un propósito en la vida. Me hace sentir muy bien todo eso. Ojalá pudiera decir lo mismo. Sentirme viva solo porque hay un bebé, un ser que día a día está creciendo, pero yo me estoy apagando. Y si el bebé muere por el sí antes de que nazca, eso no va a suceder. Ese bebé va a nacer muy bien, tú vas a estar cada día mejor y yo los voy a cuidar a los dos. Vas a ver. Vas a ser niña, mi vida. Ayer me lo dijeron los doctores. ¿Sabes? Cuando nazcas te voy a llevar a la casa de la sal. Es muy bonito y la gente es muy buena. Si algún día yo te llego a faltar, ellos van a estar listos para recibirte. ya llegué. Tardé un poco porque fui al mercado. Sí, ya voy. Ay, por suerte encontré a alguien que me ayudara. Te compré mucha naranjita, ¿eh? Para hacerte tu jugo. Tienes que tomar mucha vitamina C ahorita. Gracias, por aquí, por favor. ¿Dónde se las dejo, doñita? Aquí, mi hijo, déjalas de aquí. ¿Ada Maris? ¿Pelón? ¿Te conocen? Sí, ella me ayudó en el mercado, las bodegas y eso. ¿Ella? Yo creía que ella nunca te iba a volver a ver. Te fuiste por mi culpa, ¿verdad? No, para nada. Claro que sí. Perdóname, decía yo, ¿se fue por mi culpa o ya encontró papá de su bebé? No, ninguna de las dos. La verdad, fue por otra cosa. Estoy muy enferma, tengo el virus que provoca el SIDA. No, eso no es cierto. Es verdad, yo lo sabía desde ese tiempo, pero no sabía qué hacer. Pero ahora estoy yendo a la casa de la sal, donde hayan a personas como yo. ¿Sabes? Ya no me da pena ni dolor decirlo. Ahí me enseñaron que tengo una vida por delante y que aunque sea con tratamientos, puedo tener una vida normal. ¿Y el bebé también? Eso no lo saben hasta que nazca, ahí le harán estudios, pero mientras seguiré todos mis tratamientos para que ella salga muy sanita. ¿Y el desgraciado que te hizo todo eso? Todavía no sé nada. Pues yo hice de él, bueno, del que podría ser. ¿Cómo dice? Conocí a un Omar en la Central Oriente, es de Puebla, es alto, moreno. Es él. Si quieres podemos ir a verlo. Bueno, ya sabemos dónde encontrarlo. Vamos, yo las acompaño. Vamos. Ojalá y si me conteste. Vas a ver, pero sí te voy a dar su teléfono y le puedes hablar. Mira, ahí está. Gracias. Sí, dice que aquí trabaja, pero que ahora te acudir a las oficinas que tiene en esa. Ok. Tienes que hablar con él. ¿Omar? Omar. No, no me contestó. Tranquila, déjale un recado en el buzón, dile más o menos lo que está pasando y que se vuelva a comunicar a este número. Omar, soy yo, Adamaris. Vine a la Ciudad de México y quería decirte que estoy embarazada y que tengo el virus que provoca el SIDA. Por favor, llámame. Gracias por quedarte conmigo en lo que Berta regresa a su trabajo. Yo por mí, encantada. Muchas gracias, Omar. No, de veras. ¿No ha llegado? ¿Quién? Mientras estaba con un cliente recibí una llamada de Omar. ¿Eso en serio? Sí, le di la dirección de la casa. Preferí que fuera aquí para que estuviéramos contigo. Debe ser él, permítanme. Ánimo, estamos contigo. ¿Omar? Así es, soy yo. Pasa. Hola. Ay, mira, estás embarazada. Tengo ocho meses. Y luego, ni creas que te pienso responder. Así que, ¿por qué no dejas de estar inventando eso de que yo te contagié? Porque ni así, óyelo bien, ni así voy a regresar contigo. Pues ella tiene VIH e incluso está en tratamiento médico, jovencito. Están locas. Si eso fuera verdad, ¿por qué yo no me enfermo? Ni una gripita me da. Así que va a inventar tus chismes y a colgarle tus milagritos a otro tarado. Le estás hablando de una mujer embarazada, carnal. Más vale que te pongas abusado, ¿eh? O más vale que te vayas calmando, es mucho mejor. Ya. Yo te voy a demostrar que tengo más pantalones que tú. Ya. Tranquilas. Omar, si te lo estoy diciendo, no es para que te hagas cargo. Te conozco. Sé que andas de una en otra. Sí, yo tengo el virus que provoca el SIDA. No sé por qué tú no. Pero ¿sabes qué? Mi primera y mi última vez fue contigo. ¿Estás loca? Seguro el hijo que esperas es de otro, el que te contagió. ¿No entiendes? Yo soy un gusano. No tiene caso. Estoy sola. No, no lo estás. Ay, qué divertida película, la verdad. Ese actor es maravilloso. ¿Y cuando se cayó? ¿Sabe? Estoy muy feliz porque ya va a nacer mi bebé. Estoy siguiendo al pie de la letra todas las indicaciones para estar más tiempo con ella. Así se habla. Qué bueno que llevas muy bien tu tratamiento porque vas a ver crecer a esta niña, te lo aseguro. ¿Y si vas a hacer lo que te recomendó el abogado? ¿Forzar a Omar para que se haga exámenes de ADN y SIDA? Sí, Omar no puede andar por la vida como si nada. Bueno, voy a la cocina a prepararles algo de comer. Aprovechando que estamos solas, tengo que decirte que ya hablé con el abogado sobre dar a mi bebé en adopción. Tal vez tus padres quieran adoptarlo. No, ellos no quieren saber de mí ni de mi bebé. Por eso le dije al abogado que cuando yo no esté, quiero que se quede contigo. no digas eso. Vas a estar mucho tiempo con tu hija. Cada vez me siento peor. Lo único que me da fuerza es poder ver a mi bebé. Después de eso, no me importa lo que pase. Si esa es tu voluntad, cuenta con ello. Me quedo con la nena. Estamos aquí reunidos para dar los resultados de los exámenes de ADN y sangre practicados al señor Omar Tinajero. Cabe destacar que este tipo de exámenes únicamente competen al interesado, pero por ser un posible caso de irresponsabilidad, es necesario el pronunciamiento entre las partes afectadas. Los resultados. El primer examen de ADN da como resultado positivo con una compatibilidad de genes del 99%, dando sin lugar a dudas a usted, señor Omar Tinajero, como padre del bebé. El segundo examen arroja que usted es cero positivo. Es decir, que tiene el virus del VIH, pero es únicamente portador. Por eso se determina que usted, señor Omar Tinajero, deberá ser procesado ante las autoridades pertinentes para continuar con las investigaciones. Y en caso de que hubiera existido dolo, deberá de ser sometido a proceso, apartado del resto de los internos y resarcir económicamente a las partes afectadas. Órale, está bien bonita. Hasta se parece a su tía. ¿A su tía? A su abuela, dirás. Voy a ver. ¿A qué? Berta, quería saber si ya habías hablado con los de la casa de la sal para ver mi traslado al hospital de Puebla cuando... ya sabes. No te preocupes, te conseguí algo mejor. Adelante. A través de la casa de la sal localizamos a tus padres. Hija. Han estado al tanto antes de venir y han recibido terapia. Perdóname, hijita. Perdóname por todo lo que hice y te dije que te quería matar. y ahora lo único que quiero es que... es que vivas y estés con nosotros toda la vida. Perdóname. Vean a su nieta. Está preciosa. Se parece a ti, mi hija. Nos dijeron que... que le diste la niña en adopción a la señora Berta. Sí. Ella es muy buena señora y... no pensé que lo solvería a ver. Nosotros respetamos tu decisión, mi hija. Y la vamos a venir a visitar cada vez que podamos. No, yo se las puedo llevar para que conozca sus raíces. Pero por favor, no pensemos en la muerte, pensemos en la vida. Esa es la firme idea que tienen en Casa de la Sal hace que los niños con VIH vivan al máximo. Gracias a nuestros cuidados, al profesionalismo de todos los que trabajan en esta institución, estos niños tienen la oportunidad de seguir con la esperanza de una vida más larga. De hecho, en el albergue infantil juvenil, la Casa de la Sal, hubo niñas y niños que nacieron con VIH y que ya han alcanzado la edad adulta y lo que es mejor, tienen una vida plena, digna y productiva. Para que esto continúe siendo una realidad, la Casa de la Sal también necesita el apoyo de todos nosotros. ¿No te das cuenta que aquí en las calles te estás arriesgando demasiado? Milena, esto es lo único que sé hacer. Por mí y por tu mamá ni te preocupes. La calle es nuestra. Nosotras somos de la calle. ¿Qué te hicieron, mi amor? ¿Quién fue? Mejor vayas a la farmacia a buscarme algo que me duele mucho. Conozco unos rucos que tienen mucho billete. A veces se rifan una muchacha y el que ponga más lana se queda con ella.